Enseñame a vivir, que no te espante, la tumba más que el leño de reposo. Enseñame a morir para que pueda, el día del juicio despertar glorioso. Y pueda reposar en mi vida, mis marparos los cierren dulce sueño. Un sueño en que mi amor puedas besarme, para servirte al despertar mi dueño. ¡Maléluya! Enseñame a vivir, que no te espante, la tumba más que el leño de reposo. Enseñame a morir para que pueda, el día del juicio despertar glorioso. Y pueda reposar en mi vida, mis marparos los cierren dulce sueño. Un sueño en que mi amor puedas besarme, para servirte al despertar mi dueño. Un sueño en que mi amor puedas besarme, para servirte al despertar mi dueño.